¡Hola amigos! Yo soy Daniela y hoy vamos a practicarme la historia de Santa Clara cuando vino a mi casa. ¡Yupi! Y también me van a preguntar por qué tengo esta Nenuco a lado mío. Es porque si ustedes quieren esta Nenuco, tienen que ver todo el video. Y la historia comienza así. En una Navidad del 24 de diciembre, andábamos preparando todo, unas galletitas y una leche que a Santa Claus le encanta. Pues lo pusimos en el pinito. Tengo un plan. ¿Se le echamos comida a Santa? Sí, yo he visto la película que le ponen una galleta y le chita. Vamos a ver si hay en el refri. ¡Vamos! ¡Correcto! Marcela, ya se me antojó la galleta. ¡Es Santa! ¡Ay, perdón! ¡Pero ya también se me antojó la leche! ¡Qué rico se ve! Nosotros no nos queríamos dormir. Pero, mi mamá vino y tuvimos que apagar el switch y irnos a dormir. Ya son las 11, se tiene que ir a dormir. Si no se va muy temprano, mañana que es Navidad no va a venir Santa Claus. Ok, mamá. Ya traen su pijama, váyanse a acostar. ¡Ya, ya, 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 ya! Marcela, vamos a dormir porque mañana nos viene Santa Claus. Oye, quiero que me traiga todos los regalos que pedí de las listas. ¡Este, Daniela, sí! Vamos a dormirnos para apagar la tele. Ok, ¿quién la apaga? ¿Dónde te encontró? Déjame por él. Yo por dentro voy a esperar a Daniela. Marcela, vamos a dormirnos porque mañana llegaste a Santa Claus. Sí, Daniela, vamos a dormirnos. ¡Vamos! Y lo más padre, que cuando ya íbamos a dormir, escuchamos un ruido y pensábamos que era nuestra mamá. ¡Marce, Marce, Marce! ¿Dónde? Escuché un ruido. Allá abajo. Es Santa Claus. Bueno, ¿vamos para abajo? Sí. Vamos a ver si es Santa Claus. Sí, Daniela, vamos. Vamos. Daniela y Marcela me dejaron galletitas y leche mi favorita. Ay, qué rico. La mamacita ayuda a todos. Marcela y yo los bajamos despacito para que nadie los escuchara. Y cuando yo vi una persona vestida de rojo. Marcela, se escucha una persona allá abajo vestida de rojo. Ahí les vamos a ver quién es. Sí, Daniela, la vamos. Y cuando bajamos todas las escaleras, descubrimos a Santa Claus. ¿Cómo lo escucha Santa Claus? Y está en mi casa. ¡Qué emoción! ¡Santa! ¡Oh, ho, ho! Daniela, Marcela, me descubrieron. Vengan a abrazarme. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, qué bonitas! ¿Cómo se han portado? Bien. Muy bien. Por eso les miren todos los regalitos que les traje. ¿Ya los vieron? Sí. Y como Santa Claus dijo que los portamos muy bien en el año, pues, nos pasé en el trineo. Y había renos. Y paseamos por toda la ciudad. Y íbamos a escuchar las canciones del Club X-Play de Navidad. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que el día de hoy, como se portaron muy bien todo el año, vamos a dar una vuelta en mi trineo. ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí quieren? Sí. No las veo muy ilusionadas. ¿Sí quieren ir dando una vuelta en el trineo? Sí. Eso. Pues, vámonos. Llegó el momento para poder disfrutar Juntos cuando escuches sonar las campanas de Navidad ¡Hay que celebrar! Juega y ríe Con tu familia Sé feliz Cantamos la canción de Rodolfo El Reno No se las va a ver Vamos a cantarla Una, Dos, Tres Era Rodolfo El Reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se veían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó ¡Muevele para que te vayan rápido los renos! Tirando del trineo Fueron su sensación Y desde aquel momento Todos los renos Porque vamos por toda la ciudad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y a bailar niños con Rodolfo Vamos a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Todos sus compañeros Se veían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fueron su sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Hemos llegado a casa niñas ¿Les gustó el paseo? ¡Sí! ¿Mucho o poquito? ¡Mucho! ¡Eso! Pues, ¿qué creen? ¡Ha llegado la hora de ir a dormir! ¡Vamos! ¡Esas galluditas que me dio Marcela! ¡Oh, no! ¡Me están poniendo más gordo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado a casa! Y luego Santa Claus nos dijo que los vayamos a dormir Y nos dijo Santa Claus que mañana abriéramos los regalos Y ahora sí Ha llegado la hora de ir a dormir ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor! Y ahora sí con mucho cuidado a descansar y mañana abren los regalitos ¿Vamos, eh? ¡Shh! 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 Y luego vimos a Santa Claus que nos puso la ventana porque ya se iba a entregar más juguetes ¡Shh! Vimos y nos alburamos desde lejos Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad ¡Ya la fiesta va a comenzar! Navidad, Navidad, Navidad Rock Un cascapé, una canción Bailando y saltando hay celebración ¡Compre kids el show! ¡Ha llegado el momento! ¡Vamos a festejar! ¡Es el tiempo esperado! ¡Ya la fiesta va a comenzar! Salte de alegría levanta tus pies Gira como un reloj ¡Sacude la cabeza! Si tú quieres reír y muy feliz estar un juguete te vamos a regalar las hermanitas que de las sorpresas te darán no importa donde viva en tu juguete llegarán Si tú quieres reír y muy feliz estar un juguete te vamos a regalar Como tú te quedaste ver todo el video vas a ver cómo te la vas a ganar Bueno, va así Tienes que ir al nuestro Instagram y ver la foto de donde yo salgo con la muñequita y en la foto ve los pasos que te vamos a poner Y quieres ver cómo es este regalo ve en el comercial en 3, 2, 1 ¡Comienza! ¿Cómo se dice mono en chino? Ya lo sé ¡Hausi! Habla 5 idiomas ¡Examen! ¡Profe! ¡No te pases! ¿Te contestó? ¡Nenoco! ¿Buscamos diferencias? ¡No son iguales! ¡Muy bien! ¡Una selfie! Y del recreo a la clase de música ¿Qué escuela quieres tú? ¡No tiene todo! ¡Nenoco happy school! ¿Para qué es apartrísimo? Bueno, viene con la muñequita y viene con unas cartitas de animalitos y vienen los horarios y unos lentes y esta pieza más chiquito es para poner tu nombre ¿Y quieres escuchar el laudo de la muñeca? Y uno se sigue por si te portas bien, mal y más o menos Entonces dile a tu mamá que vaya al Instagram de las hermitas Cardenas y veas las instrucciones para que te lo ganes Si te gustó el vídeo dale manito arriba, compártelo a mi dedo y dale a la campanita para que te lo ganes ¡Adiós! 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 ¡Adiós!